En este caso participaron 32.000 tickets, esto es muy bueno. Usted sabe que tenemos a toda la provincia y además particularmente tenemos con Orán, con la Polinario Sarabia, con el Carril, con Cerrillos. Están llevándose distintos tipos de premios, en este caso es dinero en efectivo. En cada seis meses ya se hace el sorteo del auto de motos y bici, como fue el mes pasado. Así que lo invitamos a todos los salteños a seguir participando en esto de lo que es cultura tributaria, en esto de que se animen a pedir el ticket y a presentarlo dentro de la dirección general de renta. Estamos trabajando de manera muy fuerte con la gente de gendarmería, con la policía, con la gente de fitosanitario, con la gente de vialidad, los municipios en el control de rutas, en el control de la mercadería en ruta. Y también estamos avanzando en la simplificación del sistema, ya lo hemos hecho con el monotributo provincial, en este caso, avanzando muy bien con la FIP. Y también estamos avanzando en la simplificación de impuestos a los sellos. Estos, aquellos que pagan sellos y tienen distinto tipo de actividades que los requieran, van a ver qué hora se puede hacer de manera digital. De manera mucho más simple y seguiremos en este espacio. Hay varias novedades más que va a contar renta en los próximos meses. La verdad es que está trabajando muy bien el equipo de renta de la provincia. Es que tiene que ver con la cultura tributaria, con la simplificación y contra el combate al comercio ilegal.